Un total de 33 niños de edades comprendidas entre 1 y 10 años asisten a la Guardería de Vendimia puesta en marcha por la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Miguel Esteban. Un recurso que ayuda a conciliar la vida laboral y familiar de aquellos padres que trabajan en la campaña de recolección de la uva. Para ello se han contratado siete monitoras que de lunes a domingo en horario de 7 de la mañana a 7 de la tarde se encargan de atender a estos pequeños. Aquí en la vendimia participa todo el mundo. Creo que es un servicio que prestamos muy necesario, es muy útil y la verdad es que a día de hoy les viene sobre todo a las familias, nos dicen que les viene estupendamente. Son familias necesitadas también que necesitan salir a vendimiar, que necesitan conseguir recursos y demás y nosotros les vendemos la oportunidad aquí de que sus hijos estén estupendamente atendidos desde las 7 de la mañana prácticamente hasta las 7 de la noche durante todos los días de la semana. Por tanto, creo que es un recurso que el Ayuntamiento sigue manteniendo, que es muy demandado y que hacemos una función social muy importante. Los niños llegan a las 7 de la mañana y desayunan. Tras ellos, los escolarizados son acompañados a la escuela infantil o al colegio para que asistan a clase de forma normalizada. A la salida son recogidos y llevados de nuevo a la guardería de vendimia. Allí comen, hacen los deberes, juegan y meriendan. Por su parte, los niños no escolarizados reciben todos los cuidados necesarios hasta el regreso de sus padres. Este año, además, se ha ampliado el espacio incorporando un aula más para los bebés con el objetivo de que estén más tranquilos. Y es que la viticultura tiene un peso muy importante en la economía local. Yo creo que Miguel Esteban, este año, las previsiones que hay es de recoger en torno a 70 millones de kilos, que es una cantidad muy importante para un pueblo de 5.000 habitantes y ahora mismo es la fuente económica fundamental de ingresos para las familias de Miguel Esteban, puesto que aquí esto está muy repartido. El servicio de la guardería de vendimia estará abierto hasta la finalización de la campaña.